El escabón Mira, pobre niño, cómo estás. Lleva 5 o 6 años con nosotros y nunca la da un pobre. Ah, pero es normal que le den, ¿no? Es normal y no es, ¿eh? No sé, tiene cuatro estómagos. Y a veces es en la heredía, una vez que comer mucho, otra vez que la da un pobre. A ver, que no es normal, pero se va. Si es un cólico de torsión, que da la vuelta de la trípola, que era como un muro. Eso no hay nada. Aquel le dio una vez uno en casa, al de arriba y nada. Pero eso que es un momento, ella ahora… Cada cólico tiene su… Aquel estuvo dos horas allí en el carro. Cuando vivía en el carro, me dijeron que va a ser. Algunos son dos horas más nuevos, otros se mueven, otros también. Entonces están así ahora. Guiulim. La banjera no dirige el mar. Apaganda con los próximos días. ¡Gracias!